¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Vaya Tomate de Reiner Nizia, un juego recomendado a mayores de 6 años, de 2 a 8 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es recolectar el mayor número de cartas. Setup. Para comenzar a jugar, coloca las 7 cartas de tema boca arriba en el centro de la mesa, luego coge cartas de objeto y coloca una de cada color bajo su color correspondiente, diciendo en voz alta lo que es. Acto seguido, todos los jugadores deben intentar memorizar y después las voltean para dejarlas boca abajo. Después coloca el mazo de objetos junto a ellas. ¿Cómo se juega? El último jugador que haya comido un tomate voltea la primera carta del mazo de objetos. En este momento, todos los jugadores intentan recordar y decir en alto el objeto que hay boca abajo del mismo color. Un jugador solo puede decir un nombre. Por ejemplo, en este caso, ha salido una carta del objeto en rojo. En el lugar rojo había un conejo. El primer jugador que diga en voz alta CONEJO se lleva la carta como punto de victoria. Acto seguido, se coloca la nueva carta en el lugar correspondiente boca abajo diciendo antes qué objeto es en voz alta, para que todos tengan claro el nombre. El jugador que acertó será el que voltee la nueva carta. Si varios jugadores aciertan a la vez, uno de ellos se lleva la carta correspondiente y el otro una carta del montón. En este caso, será uno de ellos quien voltee la siguiente carta. Si ningún jugador acierta, se devuelve el objeto que acaba de robarse al montón. La partida termina cuando se acaba el montón de objetos. Gana quien haya conseguido más cartas. Y hasta aquí la guía de cómo jugar a Vallatomate, un divertido juego de memoria y granjas. Esperamos que os haya gustado el vídeo, comentad que os ha parecido Vallatomate y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. ¡Hasta luego!